Hola a todos, soy Jenny y el día de hoy les voy a preparar chupe de trigo. Vamos a necesitar trigo, habas, choclo, orégano, queso, huevo, sal, tomate, ajos, cebolla, zapallo, zanahoria y alberjitas. Vamos a comenzar con la preparación. Acá tengo un hoyita. Le voy a agregar aceite al gusto. La cebolla. Los ajos. El tomate, les he sacado las pepas. Acá tengo el trigo, yo ya lo he puesto a remojar en la noche. Entonces miren, voy a echar acá, está ya bien lavadito. Le voy a agregar un poquito de sal. Le voy a agregar agua. Yo acá estoy haciendo para tres personas nada más. Entonces lo voy a dejar a que cocine, como ya lo he remojado, unos 20-25 minutos que cocine. Para poder echarle las verduras. Ahora vamos a ver, ya pasó ya los 20 minutos. Bien, ya el trigo ya está casi. Entonces le voy acá a agregar las verduras. Le voy a agregar alberjitas. Choclito, ya lo he desgranado. Zanahoria. Zapallo. Y habas. Le voy a aumentar un poquito más de agüita. Entonces acá lo voy a dejar por unos minutos más para que se siga cocinando. Le he aumentado un poquito más de agüita, ya las verduras ya están cocidas. Entonces le voy a agregar papitas amarillas. Le voy a agregar un pesito. El oreganito. Yo ya lo he puesto acá para que se tueste. Entonces también le voy a agregar el oreganito. Le falta un poquito más de sal. Y le voy a agregar un huevito. Y le voy a agregar un huevito. Entonces, ahí está. Lo dejo por unos minutos para poder ya servir. El plato ya está terminado. Espero que lo puedan preparar. Es muy fácil de hacer. Es muy económico y es nutritivo. No olviden de comentar, de suscribirse y de darle me gusta. Nos vemos en un próximo video en la cocina de Jenny. Chao. Bien. Ma. Ya está. No.